¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie de Ser Your Being Hunted. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo, una vez más, viendo otro Let's Play para el canal, que en este caso es el de Ser Your Being Hunted. Y vamos allá, que nos quedan tres piedras para los que ya llevéis tiempo en el canal. Hay mucha gente nueva, últimamente, que os doy la bienvenida. Los que hayáis venido del canal de los Hermanos Consolas, sois más que bienvenidos a mi canal. Y espero que os gusten las series que subo. Así que nada, vamos a continuar el mapa que teníamos, que era este, del día 2 del 3, no del 3 del 2. Y vamos a continuar. Nos quedan tres piedras, que es lo que iba a decir, en la isla norte. Lo he revisado en el vídeo porque ya no me acordaba hace ya bastante, porque hoy es día 17, si no recuerdo mal. Y sí, hace bastante que no... Hay una cosa que me tiene mosca. Vale, ya está. Y no sabía si estaba bien puesto el croma o no. Vale, pues tenemos que ir hacia el norte. Y es lo que voy a hacer. Con un poco de cuidadín, porque... Vamos a revisar un poco. Vale. Voy a ordenar. Menos mal que recuperé las trampas. Esto nos va a dar la vida, eh. Ya os lo digo. Y este talismán... Jurería que lo usé en la serie una vez. Uh, un perro. Perranca, no. Jurería que lo usé una vez en la serie. Habéis oído, eh. Me ha detectado. Pero... No. Vale. No me mola que... Que haya tanto perro, eh. Por ahí hay... Hostia. Ahí está nuestro amigo con el caballo, ¿no? Sí. Sí. O sea, voy a huir de él. Como una perra. Y espero... Que el enano no esté por ahí. Uf, vaya patrulla, tío. Espero que no sea la isla que esté más lejos de todas. Porque me cortaré un huevo. Vale. Me lo cortaré. Y os lo digo en serio. No. No, hombre, no. Eso no se dice nunca. Vale. Pues el puerto será este, ¿no? Es que... No sé si está... Este debe ser del este. Vaya. Vaya. Lo ha vuelto a hacer. Es idiota. Podemos probar. Pero yo creo que este será el del este, ¿eh? Creo. Y además... ¿Cómo coño vamos a salir con el pote por ahí, tío? ¿Estamos locos o qué pasa? Estamos volviendo... Locos. Locos pero de embudo, ¿eh? No, pues mira. Es del norte. Vamos a guardar progreso. Y vamos a coger el barco. Aunque, bueno. Volveré a guardar el progreso cuando estemos allí. Porque... Así... Si me muero... Que... Es algo posible. Pues... Estamos al lado. Y así de fácil. Los conejos. No he... Nunca he cocinado un conejo. No me refiero a la vida real, sino en el juego. Que los puedes matar y cocinar, pero... Pero no... No lo he hecho. Vale. Por aquí. Esto lo recuerdo. Puede ser. Vinimos alguna vez aquí, seguro. Es que claro, la serie... Está así tan a trompicones... Que el que la vea seguida será como... ¡Ja! ¡Qué bien! Pero... Y hace bastante que no la subía y... Y la verdad es que se nota. ¡Oh, shit! Bueno. Pues es también así un poco industrial, ¿no? La cosa. Mucha... Hostia puta. No me va a salir el nombre otra vez. Mucha... Lo voy a dejar. Solo me sale... En catalán, ¿tie? Esto... Es una mierda, ¿eh? Hostia puta. No me sale, no me sale. Hay que ver, ¿eh? Hostia puta. ¿Cuántas veces va a decir hostia puta en un momento? Es que la tengo en la punta... En la punta, ¿eh? De la polla. Efectivamente. Pero... La tengo ahí, ahí. A punto de salir. Tampoco me quiero esforzar mucho porque después me quedo callado. Ahí pensando en cómo coño se llama. Uy... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Da verdadero asco, ¿no? Verlo... Está en el juego. ¡Qué asco! ¡Qué asco me da! Vale, por aquí tiene pinta... Mirad, 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 mirad lo que hay ahí. Creo que ese humo blanco... No creo que sea una fogata. Que me... Me daría por culo bastante. Podríamos hacer un poquillo... El cabra. Esa es una piedra como, vamos... Como lo oye el mañana. Pero eso también son robots, así que... Hay que ir con cuidadín. Con cuidadín... Y buenas... Y buenos haceres. Y buenos haceres. Eso es el... ¡Fuck me! Vale. Me voy a poner... Me voy a poner un poquito por aquí. Vale, en el 3, ¿eh? En el 3, bitches. ¡Fuck me! ¡Qué bueno es el tío! Además es que... Lo sabe. Sabe lo bueno que es. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Ven, ven aquí. ¡Pequeño! ¡Pequeño, hijo de puta! Eh... ¿Dónde coño tengo aquí? Hola. ¿No se van a acercar? Eh... ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Venga, venid! ¡Ahí, te viste! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Vale! Esto... Me lo quiero llegar... No, las usadas ni de coña, ¿no? Vale, ok. Pillo. Pillo y además me parece bastante lógico... Dentro de lo que cabe, porque... Bueno, poder abrirlo lo puedes abrir, ¿no? Eres una persona... Puedes hacer cosas, ¿no? Pero... Pero que no sé, no sé. No veo mucho yo la lógica de esa cosa, pero no es buena. No me vamos a... Sacar razón al juego. La tiene toda. Por eso es el juego, coño. Vamos a intentar coger dos piedras y... Así será el penúltimo episodio. Penúltimo episodio, yo creo, porque... Esto en un episodio no me lo puedo pasar. Igual lo grabo incluso... De seguido. Pero... Tengo un pequeño problemilla... Que no creo que me dé tiempo, porque he empezado a grabar bastante tarde. He plegado tarde del trabajo, historias raras... Porque no me dedico a esto de YouTube. Por desgracia. Si pudiera... Madre mía. Pero no, no puedo. Básicamente. Y sí. He venido tarde del trabajo. He venido también un poco rayado, ¿eh? Tenía ganas de grabar un poquillo, jugar... Y desconectar. Al fin y al cabo es lo que cuenta los juegos, ¿no? Que te den un poco de... De tu tiempo. Bueno, que te den un poco de tu tiempo. Es un poco ridículo, ¿no? Pero... Administrar tu tiempo con algo que te haga... Que te guste. Coño. Que no he encontrado la palabra. Igual que no encuentro la puta palabra para eso. Es que seguro que estáis en vuestra casa diciendo... Pero coño, si se dice así. Ponedlo en los comentarios porque es que no me va a salir. Si no, al terminar este vídeo lo voy a buscar. Aunque lo dudo. O sea, hay que ponerlo en los comentarios y así ya terminamos con esta broma. Aunque haya terminado la serie, en el próximo Let's Play, la primera palabra que diga será esa. Y no queda otra. Eso me parece que era una hoguera, ¿verdad? Sí. Esto... Tiene pinta de que por aquí puedo pillar algo, ¿no? Es que esto de palets y historias no me mola, tío. Ya veo demasiados cada día. Estoy ya de los palets. ¡Hasta lo huevo! Y lo digo bien. ¡Uh! Hay unas calaveras que se podían tirar... ¡Holy fuck! No sé qué coño ha pasado. Hay unas calaveras, diría, que se podían tirar. ¡Hostia! Oh no, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Lo habéis visto, ¿eh? Es el maldito espantapájaros, tío. Me cago en la puta madre que... Me cago en la madre que lo trajo al mundo. Y me va a hacer meterme... Oh no. Oh no. Oh no. Por aquí. ¡Joder! ¡Deja de hacer el idiota! No pasa, ¿eh? Corre. Por aquí, coño. Si el alambre no te hace nada. Degrasiado. Vale. A ver dónde nos lleva esa... Esa alma. Para los que no lo sepáis... Que seréis bastantes. Bastantes y muchos. Bueno, además de que os recomiendo empezar la serie... Desde el principio que... Ha estado bien. Yo recomiendo esta serie, la verdad. Y... Para los que no lo sepáis... Tenemos que seguir esto hasta las piedras. Que hay una ahí en el puto medio. No me lo puedo creer. Hijos de puta. Oh shit. Vale. No está mal. ¿Dónde está el espantapájaros, tío? Porque... Ese me va a joder. Voy a comer un poquito... No. Esto que ocupa más... Y cura también bastante más. Por lo que tengo entendido. Por lo que creo... Creo suponer. Guiñoshira. Para adentro. Si no entendéis lo de Guiñoshira es normal. Ya os lo digo. Solamente... Una o... Dos... Tres personas lo pueden llegar a entender. Y el propio Chira. Que no va a ver este vídeo. Así que... Lo tenemos bien. Viene encubierto. Vale. Yo veo una buena idea. Atacarles por... La espalduca. Cuando no nos vean. Lógicamente. Lógicamente. Me cago en la puta... De tu hermana. Fuck you. Oh my fucking goodness. Oh my shit. Vale, vale, vale. Voy a poner aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! Fuck. ¡Hijo de perrra! ¡Hijo de perrísima! ¡Joder! ¿Qué daño hace eso, no? ¡Joder! Tío. ¿Qué te has de curar? ¡Hijo de puta! 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 ¡Hale! ¡Gastado tu bala, cabrón! ¡Joder! ¡Hijo de la gran... ¡Diosa puta! ¡La gran diosa puta! ¿Sabéis? ¡What the fuck is this shit? ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Eso, chaval! ¡Eso, chaval! En el tres. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¿Eso debe reventar? ¿A Jesús? Aquí, 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 aquí estás. ¡Hombre! Si te voy a pillar las cosas, vamos. Te voy a... A comer como un carroñero, tío. ¡Joder! ¡Por Dios! A ver. Pequeño hijo de la gran... ¡Tío! ¡Vale! Vale, vamos rápido a la piedra porque estará descubierta, ¿no? Es algo que mola. Mola. Y además será un pedrusco. ¡No! ¡Dios! 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 ¿Me veo con corazón de ir a por otra? ¿Me veo con corazón de ir a por otra? ¿Con los huevos así de gordos, tío? Es que yo creo que está a tomar por el culo el que vengamos a decir. El puerto. Este es el que he mirado, tío. Voy a planteármelo. Llegamos un cuarto de hora. Llegamos un puto cuarto de hora. Y puedo plantearme coger la siguiente. He visto un... Una hada de esas azules. Una hada de esas azules. Y no sé para dónde ha ido, tío. Estoy con la tensión y la presión del momento. Ahí no tiene pinta, ¿no? A ver si vemos una puta hada, tío. No, eso es el cadáver. Oye, por favor, por favor, decime por dónde tengo que ir. Coño, ya. Yo creo que... Oh, sí. ¿Dónde estás? ¿Para dónde va? ¿Viene de allí? ¿O se va para allí? Tiene pinta de que es para allí, eh. Oh, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te seguimos. No me hagas el tonto, no me hagas el tonto. Que no estoy pa' donterías. Estoy aquí a tope, eh. Joder. Está... Me está vacilando. No, no. Sí, os digo yo que me está vacilando. Atraviesa la piedra. Pim, pam. A saco. Venga, no me toques las pelotas. Hay algunas que no las puedes seguir de lo rápido que van. Y esta será la retrasada del grupo. Allí no, porque eso es una patrulla. No tiene nada de pinta de que esté cerca, porque no veo... Siempre hay un par de tipos alrededor de la... Eso no es. No, el humo negro diría que no es el de las piedras. Que igual... Hijo de puta. No me digas que es ahí, tío. Vale, intento ir por aquí. Lo más rápido que pueda, porque no quiero perderlo. Vale, se viene por aquí. Perfecto. Percepto. Además está hacia... Hacia el barco, ¿no? O es cosa mía. O, espera. No, me queda una puta piedra, tío. Digo, que no me estarán enviando para casa. No, no me hagas pasar por ahí en medio. Por favor, te lo pido. Te lo pido, por favor, eh. Buah. Pues le dan por el culo, ¿sabes? No a la piedra, sino al... Ahora vas por aquí. No entiendo tus movimientos. ¿Qué era esto? Fuck. El tipo enorme, tío. No, no, no. No, gracias. Estoy muerto. Vale. Bien. ¡Bien! Coño. Hostia, ya. Vale, vale. Hay muchos... Hay muchas hadas, ¿eh? Por aquí. Esto pinta bien. Esto pinta muy bien. Y además creo que me estoy acercando al... Bueno, no. Creo no. Sé que me estoy acercando al barco, porque como veis... La barra esa de ahí arriba... Es el... Pentágono. Sí. Está ahí. Está ahí. Está a puto ahí. Joder. Puto pájaro, tío. Sí, podría ir con la linterna, pero es que eres el... Mucho más visible. Aunque para vosotros es mejor, pero claro. Hay que tener prioridades... Y... Poder saltar. Vale. No como en Bioshock, que no puedo saltar. Virgen Santa, lo que hay que aguantar. Oh, fuck. Creo que es el momento. Os lo presento. El objetazo. Fuck me in 10. Hemos de tener fe que no sea muy grande. Y la hemos de tener bien, además. No quiero usarlo todavía. No quiero usarlo todavía. Cago la leche jodida, puta. Creo que sería mejor. ¿Hay un perro? No me jodas, eh. Sí que te jodo, tío. Creo que lo usaré para coger la piedra, eh. Y... Au. ¡Hijo de puta! Joder, perrán, cana, tío. No me veas, no me veas, por favor. No me veas. No me veas. Voy a usarlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Maravilla, maravilla. Sí. ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre a 20 as puedas! Vale, ya no soy invisible. Jugada maestra de Masters PS. Madre mía, tío. Madre mía. ¡Hostia! La puta seta, tío. El puto bullet. El susto que me ha dado, tío. Digo, ya hasta un puto perro. Hubiera acabado con mi vida, eh. Voy a comer. Me está entrando una gusa. Que no veáis. Ahora tengo que llegar, pero sí o yes. ¿Sabéis? Tengo las tres putas piedras que me quedaban, tío. No me lo esperaba, para nada. O sea, digo, bueno, en este episodio pillaré una. Y en el siguiente lo haré un poquito más largo y pillaré las dos. ¡Nos cojones! Cojo las tres y se termina aquí la serie. A tomar por el culo. ¡Os quiero dejar sin vídeos! Es que soy vuestro... Soy mi propio némesis. No quiero... No quiero tener contenido para subir. Soy un hijo de puta, lo sé. Es lo que hay. Puerto. Puerto, por favor, eh. Ahora no me la juegues, que esté en la otra punta. Aún marcándolo aquí. Que el juego es así de hijo de puta. Pero bueno. Podría serlo. Hombre, y además el Let's Play perfecto, eh. Diez episodios... Y termina. El final. Un final diez. ¿Quién lo diría, eh? Cuando empecé la serie, vaya. Que hace demasiado. Para tener solo diez episodios, hace demasiado que empecé la serie. Pero bueno. Lo dije en el blog informativo. Este chungo raro que dice... Porque me vino así en gana. Y dije... Coño, vamos a continuar esta serie. Para mis chavalines. Y aquí estamos. Vamos a coger el barco. Y he de acordarme de... Grabar. Al bajar. Lo que creo que lo hace siempre. Pero por si acaso. Ninguna precaución es poca. Toda precaución es poca. Y ninguna también. Ninguna, de hecho, sí que es poca. Porque es ninguna. Pero sí. Y ahora tenemos que ir al círculo. No sé. ¿Estará por allí? ¿O por aquí? Que no veo la pantalla ahora mismo. Y no recuerdo... Diré que cae por ahí. Pero no lo sé. Mejor por allí. Ya me perdonaréis algún día. Por ser tan retrasado. Vale, pues... Con esto creo que voy más seguro por aquí dentro. Que es por donde va el enano este cabrón. Que... Que no veas. Que va con este escopetón. El muy cerdo. Por ahí... Hostia, nunca ha matado a un tipo de esos grandes. Quizás con esta escopeta le pegas fuerte, pero... Yo... No quiero... Jugármela. ¿Sabes? ¿Sabes? Me gustaría probarla para enseñárosla, pero... Hostia, puedes apuntar y todo. Madre. La magia. Pero... ¡Badabum! Y ya estamos fuera, por fin. Y el... El... Final ha sido la hostia. Ya está. Están vienen. Están vienen. Ya, 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 ya. Hasta aquí la música porque me van a joder. Y lo sé. Y además, lo sé. Y me cago en su puta madre. ¡Holy shit! Pues ya me lo habían dicho. Ya me lo habían dicho. Ya me lo habían dicho que al final era un poco... Chof. Por el... Por el tipo de juego. Que no sé. Que te dicen. No, has de conseguir todo esto para sobrevivir. Y irte a X. Porque tampoco te dicen bien bien dónde te vas. ¿No? Porque... Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Tiempo vivo. Tres horas veinte minutos. No está mal. He matado treinta y ocho... Treinta y ocho robots. Considero que tampoco he matado a muchos. Aunque bueno. Los necesarios, diría yo. Ya que... Tampoco me gusta ir ahí matando por matar. No. Es una cosa que... Bueno. He usado siete vendajes solo. Hostia. Me he usado más. Treinta y cinco de comida. Cuarenta. Hostia. Solo he disparado cuarenta veces. Interesante. Hubiera dicho que habían sido más. Las dos trampas que hemos usado en este episodio han sido las trampas ahí usadas. ¿Veis que no he cocinado animales? Cero. Me he bebido cuatro tés. Coño. Soy un buen inglés. Estoy a tope. Y he muerto solo tres veces. Considero que no está nada mal. Considero. Upper class, ¿eh? No está mal. Yo creo que... Que muy mejorable. Pero... Es lo que hay. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado la serie. Muchísimas gracias por haberla apoyado desde el principio. Los que hayáis llegado nuevos. Haberla apoyado a su final. Aunque eso es... Yo creo que está bien. Está muy bien. Y me ha gustado. Me ha gustado. El final ya... Bueno. Ya lo dije. Estoy un poquito alto, ¿verdad? El final lo dije que... Que era bastante... Meh. Pero no está mal. No está mal, la verdad. El... La sensación que te da al jugar es... Está... Está bien. Es interesante. Es un juego que no es lo normal. No es un juego normal. Pero... Ha estado bien. Ha estado bien. Me ha gustado traerlo al canal. Desde el día en que me lo compré sabía que lo tenía que traer al canal. Porque... Porque sí. Es un juego interesante, la verdad. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado. Venga. Hasta la próxima. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer.